Listo, estamos grabando Perfecto, gracias Ok, no, sí, Jessy esto, esta es la plataforma Tropical Moon de radio y televisión esto, estamos en cable estamos en todas las plataformas desde Ciudad de Panamá si te enteraste que hace poco terminó el Panamá ya festival Oh Sí Sí, fue todo un éxito y bueno no, esto, yo sé que está muy atareada, tiene muchas cosas que hacer creo que te vi por ahí en el en el evento del Nam Sí, estaba ahí ¿Estabas ahí también? Sí, sí, te vi tocando el saxofón y todo lo demás No, sí, sí, mi cuestionario, ¿no? Empezamos por el principio, ¿cómo te iniciaste en esto del jazz y tocar el saxofón? Porque estuve leyendo un poco tu biografía y ahí vi como que empezaste primero con el piano y después pasaste al saxofón cuando eras muy niña Sí, es cierto empecé en el piano me gustó mucho la música clásica como Beethoven, Brahms, Mozart y luego empecé a tocar el saxofón cuando tenía nueve años y también me gustó la música de jazz Ok, ok Esto, pero ¿Cómo evolucionaste? ¿Cómo fue eso? Porque me he dado cuenta que a través del tiempo tu música ha ido cambiando poco a poco y ha ido mejorando haciendo como una serie de fusión con otros estilos musicales inclusive en varios videos que vi te vi inclusive tocando Bossa Nova Sí, también me gusta Bossa Nova Empecé escuchando la música de mi papá Mi papá nació en Sinaloa, México y le gustaba mucho Sergio Méndez la música de Brazil 66 Tijuana Brass, Herbalbert cosas así y luego yo empecé a cantar canciones como Más Que Nada en portugués y cuando en 2008 cuando salió mi primer disco Tequila Moon canté Más Que Nada y otra canción Bésame Mucho en ese disco Esto ¿Qué músicos esto ¿Con qué músicos ha tocado? ¿Por qué músicos ha hecho no de Sideman no de Sidewoman y te han impulsado en tu carrera y te han ayudado a salir adelante? Oh sí empecé con Michael Bolton tocando saxofón flauta y cantando y luego de ahí toqué con varios como Seal The Temptations Jessica Simpson la televisión ha tocado con muchos artistas como Usher Maroon 5 y varios varios Michael Buble también toco en una programa que se llama Dancing with the Stars aquí en la televisión toco saxofón baritón tenor alto y la flauta y grabamos música cada semana música para que los contestantes bailan es como mira quien baila es algo así pero en los Estados Unidos porque me he dado cuenta que tu música tiene mucha influencia latina si soy latina por eso siento como en mi percepción como que hay algo ahí como música estilo de Carlos Santana música así fusionada con jazz sí muy bien me encanta Carlos Santana como él cruzó la música latina con jazz y rock y yo cruzo la música de Brasil de país de Brasil también ha tocado como cumbias boleros todo cha 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 mi canción Tropical Rain empieza como un cha 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 pero tiene la armonía de jazz entonces por eso en el saxofón la melodía sale muy suave me gusta mucho esa canción pero también mi nuevo disco Blue tiene canciones estilos de los 60's 70's como James Brown y Herbie Hancock Ray Charles cosas así me gusta de todo toda la música pero más la música latina ok si Blue Blue es tu último disco no creo que lo vi lo estuve escuchando esta mañana en Spotify está muy bueno gracias pero en ese disco hay alguna composición tuya propia o son música de otro músico que tú le haces no es toda mi música si son tus arreglos si yo compusí toda la música de Blue y de los otros discos también Tequila Moon Tropical Rain Hot Sauce de todos mis discos yo escribo la música a veces trabajo con otros artistas para escribir las temas pero el Blue el disco Blue yo escribí todas las canciones sola perfecto otra cosita esto es que músicos te han inspirado a ti o te gusta escuchar o yo sé que ustedes son músicos de jazz pero siempre hay ciertos músicos que a ustedes les inspiran les gustan escucharlo de repente los ayudan a componer porque por lo menos yo soy fanático de jazz hace mucho tiempo y como todos los fanáticos de jazz soy fanático de Mal Davis y John Coltrane pero igual me gusta el smooth jazz y el jazz contemporáneo pero a ti qué músicos piensas que te han influido en tu carrera artística pues empecé con la música clásica me gustó mucho George Gershwin porque toca música clásica pero de jazz también como Rhapsody in Blue American in Paris Porgy and Bess me gustó mucho esa música y luego Cannonball Adderley John Coltrane y también Miles Davis y de los más nuevos me gusta Kenny Garrett Kirk Whalum Gerald Albright me gustan de todos los instrumentos también de trompeta de todos trombón piano Herbie Hancock Wayne Shorter de todos los clásicos me gustan también ah bueno perfecto y además el saxofón toca otro instrumento si tocó clarinete la flauta piano guitarra y canto también eres multi instrumentita era todoterreno gracias excelente excelente si básicamente era eso esto y qué proyecto futuros tienes pues ahorita estoy arreglando una canción no more blues de Jobin si para cantar en el estudio no more blues I'm going back home ok ok chévere chévere y esto y gira porque me entra tu página web y acá en la página web de mí de Hablemos de Jazz también tienes un perfil ahí te puse la foto que me mandaste y tu biografía para que estés en todo el grupo de artistas que tenemos en la página Hablemos de Jazz que bueno que es la página web de Tropical Moon porque pasa que esta plataforma tiene varios canales tiene un canal urbano un canal de salsa un canal inclusive de cumbia pero el canal de jazz ese es básicamente el que yo me encargo y entonces me encanta tenemos la página web de Hablemos de Jazz y también tenemos el canal de Hablemos de Jazz que es 24 horas poniendo música de jazz felicidades si está en cable y está y sale por toda la plataforma que hay y en ese canal vamos a montar tu música perfecto muchas gracias la música está circulando y también definitivamente en mi programa que por lo menos lo que son los lunes y los jueves yo pongo jazz variado los martes pongo bursanova los miércoles ponemos jazz estándar jazz clásico bueno los viernes nos vamos de fiesta nos vamos con latin jazz tu música también aplica porque tiene también bastante ritmo latino así que no eso era básicamente todo y si se me pasaba en tu página web vi que tiene una serie de eventos que durante el año eso pasaron o son los que vienen al futuro son los que vienen al futuro me toca en Washington DC en marzo pero me gustaría tocar en Panamá también ok si quieres si quieres si te animas yo te puedo poner en contacto con la fundación Danilo Pérez a ver si te podemos ver acá el próximo Panamaya Festiva si perfecto me gustaría mucho tocar ahí para que te comunique con la muchacha que programa los eventos habla con los artistas y todo lo demás yo lo haría pero yo creo que mejor que yo le puedo dar referencia a mi hija para que tú hables con ellos pero sería sería más sería mejor si tú directamente conversaras con ellos para que te interese en venir acá a Panamá si está bien gracias ah bueno no si sé que está muy espérate un momento que casi me metí algo en la pantalla si sé que está muy atareada tiene mucho compromiso y básicamente era eso de repente el jueves que tenemos ya variado la entrevista se puede montar en el programa y se alterna con tu música y el jueves puede estar montado en el programa de Hablemos de Jazz oh perfecto entonces este jueves a las 2 de Panamá si fuera de Panamá de 2 a 4 el programa se transmite todos los días de 2 a 4 fuera de Panamá y se retransmite de nuevo a las 10 de la noche ah ok muy bien gracias así que va a haber mucho Jessie G ahora en Tropical Moon ok está bien gracias Alex ah bueno mucho gusto Jessie y conocerte espero que no sea la última entrevista por ahí habrá más que te vaya muy bien mucho éxito y te esperamos acá en Panamá gracias muchas gracias y como digo yo en mal tiempo buen jazz gracias ok bye 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 Jessie saludos que estés bien saludos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo